No tengo tu tiempo, ni el de la Emma, ni el de todos lados. Güey, ¿por qué eres así, güey? ¿Sabes qué? Voy al baño. Paola ya se está brincando de la barba. Ya me voy. ¿Y todavía se va a ir? Paola, aquí he terminado. No, es que, ¿sabes qué, güey? La neta, ya te estás pasando de lanza y yo jamás he sido tan grona con él. ¿Habla? ¿Yo? Güey, tú estás llegando tarde a la grabación. Te pedí un paro, güey, un paro. ¿Te fuiste a grabar sola? No importa. No, es que, ¿sabes que contigo no? Pero con Emma sí. ¿Yo qué hice? Emma va a llegar como en 15 minutitos. Yo la cité aquí y la dinámica va a ser que vamos a grabar un video en el cual vamos a estar respondiendo preguntas de los seguidores. Entonces, nosotros ya montamos aquí en el set varias cámaras ocultas para ver todas sus reacciones. No las puedes ver. Ah, entonces, vamos a ver cómo va a reaccionar. No sé si se va a enojar, si va a llorar. No sé cómo va a ser su reacción porque Paola y yo somos muy buenas actrices y nos vamos a pelear real, sin escrúpulos. No, sí, sí conozco. Paquita, pero ya estoy lista. Ok, entonces, en teoría tú te vas a ir al camerino y desde ahí vamos a empezar porque tú vas a llegar tarde a este video. Así que, ¿estás lista? Sí, yo nunca llego tarde, tú. No, ya sé por eso, pero por eso vas a llegar tarde hoy. Y yo no sé, tú sí llego tarde. ¿Estás lista? Vamos, pues vamos a darle y... ¿Cómo creen que reaccioné, Emma? No sé. Vete. Córrele. ¿Desayunarás? A ver, yo... Ah, sí, ya me mandó mensaje que ya viene. ¡A mí! ¡Hey, a mí, cugi, cugi! Llegué antes para... para hacer unos tic-tacs. No he practicado. Oye, pero ponte acá porque ahorita va a llegar la Paola. Bueno... Si es que llega porque... ¿Por qué? Ok. El video es... Pues van a responder preguntas de los seguidores. Ok. Márcale a Paola. Pues es que a ver si llega porque me dijo que... iba retrasada y que no sé qué. Ya ves que últimamente anda bien así. Yo ya la vi agendados de hace una semana. O sea, como yo vengo de negro, le dije, bueno, te vayas a poner negro. ¿Dónde andas? Oh, pues qué, pues qué, o sea... Del NG, del MP, del W, del Z. Ay, pues de la amistad, o sea... Alarmuxas. Alarmuxas, ¿qué haces o qué? Pues aquí. Ya venimos combinando. Güey, te había dicho que de negro no. Pero bueno, va. Ya sabes que siempre me he visto de negro. Pero yo te dije que hoy me iba a vestir yo de negro, güey. De igual X, este... ¿Quieres que me cambie? No, no, no. Porque no me voy a cambiar. O sea, no me voy a cambiar igual, pero... O sea, si quieren que me cambie, voy a tardar como 20 minutos en lo que voy. ¿Más? No, 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 así estoy. Para hubieras contestado mi mensaje también, ¿verdad? Güey, 10 mensajes. Diario, ¿me dejas en vista? Estoy harta. Pues estoy ocupada. No estoy para estarte contestando el teléfono cuando quieres. No, o sea... Ya, ¿no? También. Tengo otras cosas que hacer. Cálmate, tú andas muy acelerada, ¿no? O sea, la neta íbamos a grabar. Pues siempre grabo sola. Pues no, pero esos viajes yo los había agendado también contigo. Y en teoría los íbamos a grabar juntas. A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me dijo nada. Tú me tienes que ayudar con esos videos y yo te iba a ayudar con esos videos. A mí nadie me dijo nada. Tú le dijiste a mi productora algo. No. Yo pregunté y me dijeron que ya era yo sola, que la Maggie no iba a ir. Pues no la iba a esperar a ver a cuándo se acomodaba su agenda. ¿Uno me preguntó que se quería hacer eso? No. No, claro que sí te dijeron. O sea, ahorita yo lo acabo de confirmar y la gente se me hace mal plan porque ya sabes que estoy tratando de crecer en mis redes sociales. Esto no la agarra común. Era un viaje. Además, estas cosas las hago sola. Yo soy la estrella y no necesito que se meta nadie más en mis videos. No. O sea, no. Si se trata de ser estrella, yo también soy estrella. Estamos de acuerdo. No, pero... Claro, güey. Hay que comenzar. No voy a estarme aquí peleando, güey. No, pero tampoco se me hace plan, güey. No pasa nada. Y aparte llega tarde. No pasa nada. Vamos a grabar, güey. Pues si me quieres... ¿Pero por qué tienes horarios, güey? No tengo tu tiempo, ni el de la EMA, ni el de todo eso. Güey, ¿por qué eres así, güey? Ya, dale, dale. No voy a grabar, ¿sí? Sí. No, parece que no está bien. Cámara. ¿Rabando? 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 ¿Respondiendo preguntas de los seguidores? ¿Sabes qué? Voy al baño. Mira, me estoy diciendo que... No. Seas... ¿Qué pido con esta morra? ¿Por qué tiene que ser así ahorita? No te estés peleando. Ya, vamos a grabar. Ya, ¿no? Sí. Ya, Maggie, por favor. Sí, no, yo ya estoy. Mira. Qué regalos, amigos. Este nuevo video. Los profesionales todos, por favor. Respondiendo preguntas de los seguidores. Escena 1A. Toma 1. ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Como pueden ver, Paola Castillo ya está con nosotros. Emma Duarte también los aplaudo. Ya nada más la cara de felicidad de las dos de estar aquí. Vamos a responder las preguntas de todos nuestros seguidores que estuvieron por ahí. Así que aquí la producción nos va a ayudar. ¿Y qué les parece si comenzamos con las primeras preguntas? ¿Cuál ha sido el video más difícil que has grabado, Paola? El video más difícil que grababa en Balabón, sin duda, creo que fue cuando rescaté a una perrita en la calle que estaba embarazada. Tenía 15 años y estaba ahí, casi la atropellaban, estaba llena de sarna. Entonces creo que ese fue uno de los más difíciles. Ay, sí, entonces fue un muy buen video también. Sí, fue un video muy fuerte. De seguro ni lo viste. De seguro ni lo viste, ¿verdad? Sí, yo veo todos los videos, de hecho. Es que tú me dijiste, sí. Bueno, fue... De hecho, ¿tú te has visto un video difícil? Eh, sí, yo creo que este, este está en un video difícil. Yo te pregunto así. No, ma. ¿Cómo que es? Nada más. Yuda, pues que corten esa parte. Igual se edita, pero hazme el paro, ¿no? Ya, pues ya quiero acabar. Sí, pero es que vas a tener una agenda bien apretada, ¿no? Bien apretada, igual que los dos. Ojalá fueran naturales. Perdón, perdón, perdón. Pero yo sí tengo, güey. Tú no tienes. Ay, Dios. Pues que la hacen. Mira. Parece niña chiquita. Ayuda, diles algo. Perdón, Yuda. No tengo ni nada el video. No pasa nada. No, 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 no. Pero tú también no te estés burlando. Pues es que, güey, me está, o sea, me está... tumbando el evento. No es la primera vez que me está tumbando el evento. Siempre que me dice, oye, ve al podcast. Sí, claro. Sí, claro, güey. Estás entorpeciendo la grabación. Estás literalmente obstaculizando, güey. Yo cuando voy a estas grabaciones... Sí, güey, pero con una buena actitud. La neta. Ay, no sé. Bueno, sí, ya. Hay que grabar, please. Ya nada más hay que sacar. Felices todas, please. Gracias. Sí. ¿Tienes algún compañero favorito de los talentos de Badabun? La verdad es que sí que ella es tu favorito, favorito, favorito. Sí que ella es tu favorito. No. Nos llevamos súper bien aquí todos. Somos como una familia. Entonces, de pronto estamos trabajando y que no sé qué. Pero la verdad es que todos nos llevamos súper bien aquí. Entonces, así que eres tu favorito, favorito, favorito. No. Todos nos queremos mucho. Paola, ¿te cae mal alguno de tus compañeros de Badabun? En estos momentos de mi vida hay alguien como que se me está, híjole, fastidiando ahí su vocecita. Entonces... ¿Apodo tú quién? A ver, dinos quién, dinos quién, porque eso no sabemos. No quiero decir cómo mucho, pero pues tiene el cabello rubio falso, ¿no? Mira, a mí no vas a hablar. No, 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 no. Tu cabello es bonito. Tu cabello es bonito. O sea, supongo que la última rubia que queda aquí soy yo. Sí, no hay otra rubia aquí. O sea... ¿Ves, Yuda? O sea, ¿ves a lo que me refiero? Ve cómo... O sea, yo jamás me he metido... La morra tenía extensiones. ¿Cuándo le he dicho algo? Es natural. O sea... Muy natural, muy natural, pero ahí está el clip. O sea... No seas grosera. No, es que Paola ya se está brincando de la barra. Ay, ya me voy. No, Paola. Y todavía está ahí. Paola, hay que terminar. No, es que ¿sabes qué, güey? La neta, ya te estás pasando de lanza y yo jamás he sido sangrona contigo, güey. No. No, no, es que, Emma, la neta ya tenemos que decirles las cosas como son. No. Desde que inició el día... Y hay que ser profesionales también, Paola, por favor. Somos profesionales. Güey, es que Mila, ¿cómo está? ¿Yo? ¿Yo? Entonces, ya está tarde en la grabación. Te pedí un paro, güey, un paro. ¿Te fuiste a grabar sola? No importa, güey. No pasa nada. Soy súper héroe. Vienes tarde a la grabación y todavía me estás tumbando el evento, o sea, dando estas declaraciones, güey. Resulta que... No, güey. Dime mi rollo. No, dices algo conmigo, güey. No, es que... ¿Me estás alicando? Contigo no. Pero con Emma sí... ¿Yo qué hice? Con Emma sí tengo algo. Yo no te hice nada. Y yo creo que tú también. Y es que esto es una broma. ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, mi Kuki! ¡Y él es guapo! ¿Y tú? ¿Cómo eres así? ¡Es una broma! Hay cámaras por todos los cabros. Hay cámaras allá, allá, allá. Y es que, ¿sabes qué? ¿Cómo crees que Paola y yo nos íbamos a dar este agarrón de greñas? Que Paola iba a tener esa actitud. Y sobre todo, que íbamos a hacer así esto. ¡Felicidad! ¡No puede ser así! ¡Están peleando mis amigos! Solo quiero que sepa que esto es en venganza. Y ahí está. Esto es en venganza porque tú, muy Kuki Kuki. ¿Le encanta hacer brometas? Le encanta. O sea, que se robaron todo mi closet. O sea, fingió. Que se robó al Ramón, que vendió mis calzones. Mejita, dije, ahorita a Paola le va a saltar un fregazo. La neta, yo dije... Yo dije eso. Yo también dije, me va a violar tarde. Pero no, lo bueno es que no pasó, no llores. Y a mí, perdónanos, no. Esto está re bien planeado. Tú no te preocupes. Y luego te salgues. Y es que es la estrella. Y hemos llegado al final de esta broma. Paola y yo jamás nos queriéramos decir, Paola tampoco daría ese tipo de declaraciones. Y menos en frente de la gente. Sí, pues sí, como en chop. O sea, es conmigo. ¿Neta lo que me acaban de hacer? Aquí no hay nada más que amor, no hay nada más que amistad. Obviamente jamás nos hablaríamos así de feo. ¿O sí? No es cierto, no es cierto. No, claro que no. No es cierto, no es cierto. Todo chido, todo bien. Y la verdad, eso solamente fue una bromita pa' ti. Ya sabes que nunca haríamos eso. Si lo hacemos, no lo haríamos. De frente de tantas personas. Espere la venganza a las dos. No, 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 no. Oigan, pues bueno que llegó al final. No se olviden de darle like a este video, de compartirlo. Y ustedes también se quedaron en shock con la reacción de Emma. Yo verdaderamente pensé que ella se llora. O sea, estabas al bordo del llanto. Y dije, ¡ya, córtale! ¡Córtale, chavo! Tengo un nudo en la garganta todavía. No me lo puedo pasar. Estoy como, ya, no se peleen. ¡Ay, ya, por favor! No, ya, todo está bien. Y de hecho, vámonos a comer, ¿no? Órale, pues. O sea, que no vamos a grabar. ¡Adiós! Ya este fue el video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!